Desperta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón al fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que en toda esta distancia se marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que en toda esta distancia se me ahonda en el corazón Desperta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón al fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que en toda esta distancia se me ahonda en el corazón Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que en toda esta distancia se me ahonda en el corazón Y que en toda esta distancia se me ahonda en el corazón